Música Cuantas letras llevaré, cuantas me quedan por hacer Impresionarte es necesario, el objetivo es crecer A un sueño como un niño, frenado por la madurez Sentidnos escribiendo, siento el destino emerger Rindo innegablemente, que me podéis decir a mi que no maneje Sé que soy insuficiente, la fiebre no se pasa padre Sigo haciendo bases, no se deshace el soul Sé que esperas que me canse Un tanque por encima de trivialidades pasa Con amor y tiempo, lo siento suela de desgasta Retraso lo importante hasta las tantas Ni ella me cambia, aquí anda la inspiración, la magia La razón por la que sigo en esta relación A distancia, gloria, no me reproches que nada me atraiga Alegría y lágrimas harán mi labia experta De ciertas piedras que la vida lanzan Hago acopio de las fotos que me quedan por hacer Tus ojos cristalizan el dolor, tu cámara el placer Acopio de las fotos que me hicieron Tus memorias duermen bajo el polvo del baúl de algún trastero Acopio de las fotos que me quedan por hacer Tus ojos cristalizan el dolor, tu cámara el placer Acopio de las fotos que me hicieron Tus memorias duermen bajo el polvo del baúl de algún trastero Anacronía Dame un boli o una sola razón Pa' no escribir y dispárame Alguien va a morir aquí Créeme, hago lo que el corazón me mande Mi mente se quedó en el ayer Si recuerdo a mi madre gritando Fede, ¿qué te sucede? Ya no eres el que conocí Puede, ¿por qué no entienden? Que no deben consumir lo que venden Joder, buscándome en un CD No lo dudes, sé Que la vida me depara más que cinco días Ocho horas al mes por nada ¿Ves? Si hay mutuo apoyo en mi manada La cosa cambiará en vuestros barrios monadas EQ Joder, solo si es pa' comer Hacer rap sin saber Es cagada, así que sé Robar solo si es pa' crecer Aprender a perder No hace falta No pierdas, men My Bigness Es equilibrio cien por cien Rap Fitness Urugaliña está girando el grinde Será mejor que brinques de aquí Ernesto trajo el business My Bigness Es equilibrio cien por cien Rap Fitness Urugaliña está girando el grinde Será mejor que brinques de aquí Anacronía es el business Te invito a caminar por mi sigue Consigo que todo tu trayecto se intensifique Hay altibajos, momentos tristes y nique Montones de motivos pa' que otro me sigue Listen, llegué y el micro estaba virgen Frito porque vaya a equilibrio que lo desvirgue Nunca olvidaré cuál es mi origen Ni con quién vine Los que fingen a mí no me sirven Ventilo pronto esos aires de líder Dime a quién sigue Yo tengo lo que tu rapero pide Oye, mis flows no se miden Ni de coña son sogas para tráqueas que se oprimen No times, requiere fuego en tu interior Feel the bigness Yo rapeo en el ritmo que me asignes Hace que te bringues Filmé esto y firme Y brindis por fin tío Y nada que me indigne My Bigness Es equilibrio cien por cien Rap Fitness Urugaliña está girando el grinde Será mejor que brinques de aquí Ernesto trajo el business My Bigness Es equilibrio cien por cien Rap Fitness Urugaliña está girando el grinde Será mejor que brinques de aquí Anacronía es el business Mi carga emocional transportada en un flycase Visión de Black Days, de esclavos de Barclays De las palabras que no me convencen del Opus Dei Su intelecto cabe la guinda de un cupcake Matas de break, grief y make Mi feeling invencible beatmaker Por ti me identifiqué en la mixtape Viaje imborrable a otro lado de mí Testimonios llaman a esta parte de una larga pista Black Day Comprendí que el torpe con el que me tope Habitando en mí al block B Como enemigo ya que deja salir a René Y decir que el porvenir en mí lo visenil Tú listenil, no busques en mí Simil, simil Así que no estará en tu tracklist Se contradicen como un par chis Jugados sobre tableta táctil Tacto fresco de after 8 Dementa, amén Daréis a mi progenitora cuando me escuchéis No implantéis un régimen al rap Duro, influye, una tracana crónica Mi track va de crónica grabada en cámaras cónicas Esta letra aporta esencia de bitter caso tónica Infancia en sepia con tu padre Como ostacho de habitante de Irak A reactivar espacio-tiempo en una quinta planta Aplica el feedback Se sienten impotencia como uno del Opus Cuando tiene Lupus o no preña a su mujer Si no entienden contextos de esos celos Que envuelvo verbos sobrevivir a mis Black Days A mis Black Days Indes negros A mis Black Days Intelecto gabe la guindad de un cupcake N-N-D-E R-N A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Dejé de ser el que era antes, ojalá volviera a ser un instante Cuento los días restantes, consigue ser estresante El que me levanta el ánimo, besarte corazón distante Que de nada me escondo, resido en el fondo Con poco me conformo, con dolor me transformo Está cargado el entorno, por no llorar me hago el sordo La conciencia llama hasta que comunica y no respondo Te atascarás, ahora tardarás más en quitar la cáscara Que envuelve el brío que te salva Descánsalas al alba, no me alcanzarás Carga, cuesta la felicidad y guárdala o la vida te embarga Recuerdo cuando éramos jóvenes, sin órdenes ni trampas No necesitábamos un plampa, sobrevivir a tantas Adversidades hay quien no lo aguanta El sol nunca sale, nunca escampa, nunca es tarde Para comenzar y ser feliz, si te exiges puedes Créeme, si eliges ser el bicho malo también mueres De no usar la mente generaste óxido y olvido Prohibido en busca de alivio en unos labios tímidos Only potent, lethal but steady Man, your battle stations, I'm ready I like to be the wall that they toast upon I like to see them fall, guilty for doing wrong Y 있고, ni tan,ioxid, maestros, con Conmigo por bailar contra las neverves de esta Combinado en un jazón y tú puedes Germán, sí,carcarcarcarcarcarcarcarcarcarcarca I can't Yeah, slow lessons Yo I can't L6, yeah Epic right now Yo Lleváis más frayas que Pacers, Indiana en su jersey Y el ferezo se abre a tu sec y toca en dos peguetes, el pelotazo en tu show Dead in the middle, Dark Zone en el juego, mírelo Forma estreñera en bragas de Serena en Wimbledon Lick my dick, impregna en Jagermeister, vente y adernes tan piega y llena Tu Twitter porno da pena, los 15 tacos me frenan, lo prueban todo a que juegan Las cartas que llevas buenas no son que eres ciega, me meo en Eurovegas y salta hasta el cuadro Súdeme el crudo, cinco a cero, entro del divio en un campo del perro, guarro Aprende a estructurar, piensa imbécil y me hablas luego Este amor os parecéis nuevos fallando y lleváis 10 años al menos Parecéis mebo chillando y rimando sin frenas, dos deportes de remo, constante, intenso y sin break Y no podéis wait, desde las seis days, como en Standard & Poor's se lo flipan, no suben el rate Rimáis igual siempre, copiáis Glows del Norte y no sabéis, no reptéis sin seis serpientes Epic right now, para ver un machine gun shots Epic right now, en el world of fame En el epílogo te tiro del cual, solo vola y pa' emborracharos por la vida tal cual No subo el twigado ni pa' matarte y luego hacer fuá No sabes ni tocar la guitarra de chiquilicuá De voz te traigo cheesecake, great wave, wait, fijaros Con 16 ways of scapes, quedo a un lado Entro en este space, this place del pasado Y sigue el X6, sin this place, hey, quitaro Lo flipo cuando paro, echar la vista hacia atrás Ver que esta música me ha hecho una persona mejor Prefiero un barco de vapor y echarlo solo a funcionar Manchar mis manos con carbón sudar como un animal Hale, yo, one for the money, two for the show Epic right now, in the place, narcs off Epic right now, In the place, narcs off One for the money, two for the show Epic right now, re-n-re-b approved Algo con el net, un pú ¡Gracias! ¡Gracias!